Castilla y León, Galicia y Asturias ponen en común sus políticas educativas. El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Arrey, y el secretario de Estado de Educación, FP y Universidades, Marcial Marín, han inaugurado un encuentro de trabajo que se desarrollará durante dos días en León con los consejeros de las tres comunidades. El objetivo, realizar una puesta en común de proyectos, metodologías y experiencias y mejorar la calidad del sistema educativo. El objetivo es que en el 2020 consigamos una tasa de abandono del 15% y estas comunidades lo están haciendo mejor que la media nacional, puesto que la media nacional está en el 18,2% y ellas están por debajo de esa cifra. Nosotros nos reunimos estos días con la finalidad de intercambiar experiencias, de mejorar, de observarnos las mejores prácticas. Como ha dicho muy bien el secretario de Estado, somos tres comunidades autónomas muy serias en el campo de la educación, no somos las únicas que somos muy serias en España, pero sí lo somos, tenemos un alto rigor en la prestación del servicio público de educación y además también nos caracterizamos porque tampoco somos comunidades con un altísimo nivel de renta. Si en algo nos caracterizamos es que tenemos una gran eficiencia en la prestación del servicio, o sea, gastamos muy bien. Todos han coincidido en que este es el momento para poner en marcha un pacto de Estado por la educación. A mí me gustaría que este encuentro fuera de alguna manera el preludio de un acuerdo, de un pacto de Estado social, político y territorial por la educación. Ese ansiado pacto que yo creo que todos necesitamos y que daría estabilidad por una vez y por un tiempo al sistema educativo. El hecho de que estemos aquí tres comunidades autónomas de dos formaciones políticas muy importantes, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, junto con el Ministerio, quiere decir que tenemos una oportunidad para que este modesto evento sea un pequeño paso, pero un paso significativo para que el ansiado y creo que merecido pacto político y social por la educación tenga lugar. Los equipos de dirección de las consejerías de cada territorio abordarán, entre otros asuntos, la educación en el medio rural, la formación profesional y la FP dual, la gestión y formación del profesorado, los avances en la calidad, la inclusión y la atención a la diversidad y algunos de los retos de la universidad. Gracias por ver el video.